Hola chicos, ya estoy en la cama, mañana me toca un día duro porque tengo que volver a repasar biología, todo lo que he estudiado y seguir estudiando, tema 1, tema 2, no he empezado ni el tema 2 y el examen lo tengo el viernes, voy más de tiempo, pero bueno espero que me dé tiempo, buenas noches Buenos días chicos, estamos a 19 martes, 19 martes 19, sí y hoy en mi querida agenda tengo que hacer repasar biología toda la mañana, muy bien, eso lo estoy haciendo, eso está bien, matemática, no creo que lo haga, es que no tengo ganas de hacer matemática, por cierto estoy sudando porque hace una calor y no sé si ahora en matemáticas o no la verdad, tengo que pensarlo, no me poco menos con inglés, porque en inglés completamente tengo que hacerlo, es que tengo tantas cosas atrasadas que me agobio, me agobio. Bueno chicos, buenos días, ya me he tomado el café, he salido con mi psicólogo a hablar de una cosa que tenía, mira y os voy a hacer una reflexión, no os pasa que cuando tenéis una cosa en la cabeza, en plan, alguna preocupación no paráis de pensar en eso y se os va el tiempo pensando, 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 rumiando, básicamente, pues de eso hemos estado hablando, ocurre yo, y hemos llegado a una conclusión, cuando yo tengo ganas, voy a ser sincera, de hacerme daño a mí misma, mentalmente, en plan, no vales para nada, no vas a salir del centro nunca, porque no sé qué, esos pensamientos rumiantes me hacen daño, y me hacen estar más triste, me hacen no motivarme tanto, pero son pensamientos que tenemos, todo el mundo, tenemos pensamientos malos, es lo normal, y lo que hay que hacer en esos momentos es, no solo deja de pensarlo, porque es como si te digo, piensa en un oso blanco, vas a pensar en un oso blanco, Curro me dio una metáfora que es, es como ver una película de terror, tú puedes, en plan, sentarte y ver la película de terror, apagar las luces, ponerte una bandita y ver la película de terror que te asusta, o que en ese caso sería hacer caso a tu mente, y hacer lo que te dice tu mente, o, sin embargo, yo por ejemplo podría ponerme a estudiar, o ponerme a bailar, o ponerme un vídeo de Youtube, e intentar distraerme de ese pensamiento, que va a estar ahí, sí, pero la cosa no es centrarte en ese pensamiento, bueno, y hemos estado hablando de eso, me he tomado un café con Curro fuera, y ya estoy estudiando, estoy estudiando biología, voy a terminar una página hasta el ARN, porque estoy ahora con el ADN, el ADN y todo eso, voy a hacer hasta el ARN, que me queda muy poco, un trocito, y me pondré con inglés, matemáticas no lo voy a tocar hoy, porque, eh, no estoy motivada, no tengo ganas, no me gusta, excusas, lo sé, tendría que ponerme, sí, lo sé, tendría que también ponerme con el segundo tema de biología que tengo en el examen en el business, sí, lo sé, tengo ganas, no, lo siento. Muy buenos días a todos y a todas, y bienvenidos un día más a mi canal, estamos a miércoles, que día, que día, que día, miércoles 27 de noviembre, ya queda nada para navidad, estoy muy contenta porque me voy a mi casa en navidad, de vuelta en casa por navidad, y aquí estoy estudiando, que eso ya no me hace tanta gracia, pero bueno, bueno, vale, chicos, estoy estudiando ahora para que saben de recuperación de biología que tengo porque saqué un 4 y medio, sí, saqué un 4 y medio, chicos, y nada, estoy estudiando para recuperación que es mañana a las 6, 6, 5, 5, 5 y medio o 6 de la tarde, no me acuerdo a qué hora, y estoy estudiando el segundo tema, el primer tema, ya me lo sé bien, nada más me falta repasármelo, y lo que estoy haciendo es tarjetitas en la tablet para memorizar mejor los conceptos que no se me quedan. ¿Veis? Esta es la tablet, ¿vale? Y tengo aquí el ordenador con el temario, y aquí me voy haciendo tipo tarjeta de definiciones, cosas importantes que me tengo que acordar, porque el examen es de definiciones. Si ya el anterior que fue tipo te saqué un 4 y medio, no quiero ni imaginarme este, no me lo quiero ni imaginar, y nada, la verdad que no lo llevo muy bien, me gustaría llevarlo mejor, pero poco a poco, no me estreso, no me estreso. Chicos, me veía así un poco deprimida porque pensaba que iba a salir con curro, mi psicóloga estaba en la calle a tomar un café, y al final básicamente no ha creído, ya está, no ha creído. Tampoco me da rabia porque tampoco tiene en cuenta que yo estoy aquí en un centro encerrado, y que también necesito salir, que aunque el sábado vaya con mi familia a salir, llevo toda semana aquí encerrado estudiando, es que necesito despejarme, y me da, lo entiendo porque él está muy agobia con tantos pacientes, pero por otro lado pienso, tío. Parece que no piensa en nada, que no piensa en mi, y si lo hace, si piensa en mi, si trabaja conmigo, y bueno, tendré que aceptar estas frustraciones, porque estaba yo ya pensando, venga voy a salir con curro a tomar un café, pero bueno, me animo a comer un café de aquí, vale, de la cafetera común que tenemos, que es descafinado, que no es café café, pero bueno, ni tan mal, estoy estudiando, no me estoy enterando de nada, y el examen lo tengo a las 6, o sea, fuck you, y encima tengo una clase de inglés, que no creo que asista, la verdad, aunque esa, esa clase puntúa, y la clase es a las 4, oh tío, es que se me está acumulando de cosas, chicos, se me está acumulando de cosas que yo estoy flipando, o sea, mi mente ahora mismo está en modo off, es que, oh, dios. Bueno, chicos, como estoy un poco de bajona, mi madre me ha enviado un poco de dinero por Bifu, y me voy a comprar un café, que esta vez no es esta alba, vale, esta vez creo que es una cafetería de aquí, de Málaga cerca, que tiene por Globo, me voy a sentar en esta maravillosa fuente, te imaginas que me caigo, y nada, tendré que estudiar porque tengo el examen a las, como dije antes, a las 6 y media, no me acuerdo la hora, y, y nada. Esto es normal. Mi niña, te amo. No me ama. Sí, te amo. No quiero que me ames. Yo sí quiero. Pues no. Pues sí. Pues no. Chicos, aquí sigo, que ya me he tomado un café del Danqui, mira que vaso más mono, de Navidad, se nota que estaba ya entrando la Navidad, eh. ¿Vale? Y bueno, aquí sigo estudiando, me he puesto aquí una chica estudiando conmigo con música, porque yo soy de estudiar con música, ¿vale? O si no, eh, cuando estoy haciendo los resúmenes, me pongo algún vídeo de fondo, en plan así tranquilito, para no desconcentrarme, y en la segunda vuelta, que es la que estoy haciendo yo ahora, debería dar tres vueltas, pero es que este tema, son 24 páginas, como podéis ver ahí, 24. Pero está todo muy condensado, y todo es tan importante, y es difícil de entender, que esta es la segunda vuelta que le doy, y el examen, creo que lo voy a hacer mañana mejor, porque no me da tiempo. Porque tenía que poner a cargar el ordenador que tenía para la batería, como ya veis, y... y nada, me queda 20 minutos para estudiar, a ver si termino por lo menos hasta... no sé, no sé. Mira, eh, por ejemplo, el mecanismo de replicación del ADN, en esto, más o menos me lo sé, me lo tendría que repasar, perdón, la iniciación, origen de replicación o región oric, después esta, lo veis, hay figurita, la enlongación, síntesis de la cadena adelantada, y la verdad es que esta tablet me gusta mucho, porque se ve lo... se ve, eh... los apuntes de maravilla, no como este ordenador, que tiene más años que... que mi padre, y... es que... no es que no se vea mal, es que va muy lento, y así, pues, voy a repasar un poquito, a ver lo que me da tiempo, y después estaré con el tema 1 de biología, que también me lo tengo que repasar. Y por cierto, mirad, esta es donde tengo yo todos los apuntes. A ver, espérate. ¿Lo ves? Mirad, biología tema 2, biología tema 1, lengua tema 1, 2 y 3, si no lo he terminado, lengua tema 1 es ejercicio, lengua tema 2, y me faltaría lengua tema 3, que no sé si lo haré hoy, si me queda algo de fuerza, o ya mañana, porque el examen de lengua sí que lo tengo el viernes. Me da miedo, ¿vale? Me da miedo porque... lo he tocado, pero no lo entiendo muy bien, sobre todo el tema 3 es el más difícil. Chicos, así es más o menos como me organizo. Me voy ahora a descargar una aplicación aquí de... The Plays Story, sobre Todo List, a ver, vamos a buscar... Todo List, organizador de tareas. Instalar. Perfecto, Pomodoro Time. Agenda diaria. No, gracias. Lista de tareas. Tareas del hogar en familia. ¿Esto qué es? Team Plays, agenda con tareas. Mira, también me la voy a descargar. Agenda de estudiante, pero instalar. Yo me instalo todo lo que pueda y lo que no me sirve después lo desinstalo, ¿vale, chicos? Si no, esto ya sería una locura. Pero bueno... Vale. Ya lo tengo todo. Ah, mira, ya me sale. Bien, vale, vale. Bueno, me voy a poner primero a repasar y ya después me organizo lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer. Porque si no, voy a morir. Algún día moriré, señores. Porque es difícil este tema, ¿eh? Este tema me está costando. Bueno, no es como los glúcidos, los lípidos, que eso lo estudié en nutrición animal y más o menos tengo una idea. Pero esto del ARN, el ADN, que por cierto, tengo aquí este libro de Bufonamiento de Biología Básica que me está funcionando muy bien. Tema de las células. Bueno, os voy a enseñar el libro. Este es el libro. Y aquí... A ver... Tiene todas las células, Fundamento de Biología Celular, la fotosíntesis, todo eso que es lo que me tengo que estudiar. Mira, este tema ya me lo he estudiado. Pero está súper bien, ¿eh? Vamos a seguir estudiando que no tengo tiempo que perder. Y... Decidme en comentarios cómo hacéis para hincar codos. Porque... Yo, claro, como he estado también estudiando mucho tiempo, en plan de... Eh... Para tipo T, lo que hacía era... Me lo leía una y otra vez, me lo repetía... Pero no he estudiado de memoria como... Un examen... De memoria. Y... Me ha salido aquí un grano. Ah no, un punto rojo. Chicos, cambio de planes. Me voy a poner... Eh... Tengo en el ordenador preguntas y las voy a responder. Y las que no me sepan las voy a poner en la tarjeta de la tablet. En la aplicación que ya os he enseñado. Ay... Y me pondré a volver a repasar la serie a lo que no me sé. Que la mayoría no me la sé. Pero... Yo pensaba repasar el primer tema. De... Los lúcidos, las proteínas, aminoácidos, bioelementos... Que más o menos lo... He hecho un tipo T y he sacado buena nota. Un 7, ¿vale? Un 7,5. Pero el segundo a Jaycele. Saben tipo T y he sacado 4 vídeos. Entonces a ese es el que tengo que darle más caña. Y como me está dando pereza... De volverme a repasar, leerme a leer y todo eso. Que es lo que debería de hacer. Me voy a ver las preguntas que me ponen en el campo. Las voy a responder y las que no. Las voy a escribir en la tablet. Que por cierto. La tablet es... Una tablet... Samsung creo que es. Sí, es Samsung. Sublim. Samsung Sublim o algo así, ¿vale? No sé. Aquí pone Sublim. No sé. TCL. El cargador que está ahí. TCL. Será esa la tablet. Pero tampoco que tengo mucha idea de informática, ¿vale? Lo siento. Yo para informática soy malísima. Y... Y nada, chicos. Que me voy a poner ya con esto. Que me está dando mucha pereza. Y me está doliendo la cabeza. Yo creo que es del café. No estoy acostumbrada a beber café. Bueno. Sí estoy acostumbrada porque bebo descafinado. Pero no es lo mismo que el café. Café es del ranking. Que el del ranking lo pone muy... ¿Me entendéis, no? Que lo pone muy... Ni... Muy fuerte. Es que no me salía la palabra. Y ahora estoy motivada. Pero a la vez sin ganas. Pues... Si pensáis que he hecho algo productivo por la vida. Os equivocáis. He estado con Instagram. Liado. ¿Vale? Muy mal por mi parte. No debería. Me enfado conmigo misma. Me frustro. Y me voy a fumar un cigarro. Y ya está Yuse. Mira, 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 mira. ¡Ese culo! Bueno, aquí estoy fumando porque estoy súper estresada. Ahí va el dedo de Yusey. Esto va para YouTube, ¿eh? Claro. Os quería decir que a mi amiga Cristina no la han operado ella. La han operado a la tía de mi amiga Cristina. Yo a la tía le tengo mucho cariño. Y si Cristina ve este vídeo, dale mucho ánimo y mucha fuerza a Tita Mati. Y que la quiera un montón y que se recupere, de verdad. Cristina, te quiero. Quiero deciros que el examen que tenía el lunes, creo que fue Yanis, que me acuerdo. Pues lo suspendí, ¿vale? Lo suspendí con un 4,5. Yo creo que os lo he dicho ya. Pero bueno. Ahí está Yusey. Hola, Yusey. No quiere salir de la vergüenza. A mí no me da vergüenza grabar y que me vean la gente y me digan, uy, esta es tonta. Me da igual. Es que es tonto, es que es tonto, es que es tonto. Decídmelo en los comentarios. Eh, eh. No, no, eso vale. Sí, sí vale. No, no, eso vale. Bueno, yo ya me voy a mi pozuelo, como dice la gente, cierro la puerta y mirad el desastre que tengo, ¿vale? Todos esos son libros que me han dado para leerme, que me los pienso leer esta Navidad todos. Y voy a empezar por, ahí donde lo tengo, este, que me lo ha recomendado. Me lo ha regalado la limpiadora de aquí del centro, las lágrimas de Shiva. Tengo ganas de leérmelo, yo creo que esta noche voy a empezar a leérmelo. Aunque también tengo aquí la chica del tren, que también me lo quiero empezar. Aquí la gente ya está con la Navidad. Yuse tiene un pijama de Navidad. Eh, bueno, estaba memorizando aquí el tema de biología y no se me queda nada, tío. ¡Qué coraje! Yo creo que es hora de ponerme el pijama porque ya te confío. Aunque tengo una chaqueta ahí, pero aquí como otra vez, me pongo el pijama y sigo estudiando. Bueno chicos, ya me he puesto el pijama de un koala. Aquí está la ropa que tengo que tirar a lavar. Esa chaqueta en verdad está limpia, así que la voy a guardar en el armario después y ya está. Y después de cenar os voy a enseñar mi skin care, que me voy a retomar. Porque tengo la cara, mirad, la tengo súper roja, súper colorada y no sé si notáis, pero está súper seca, ¿vale? En la frente la tengo grasa, pero después del resto de la cara la tengo seca. Y me quiero retomar el skin care de todas las noches y hacerlo también por la mañana. Porque es que tengo, mirad, es que no mento, es que tengo la cara fatal. Quedate aquí, chaval, se va a liar. Es que en el centro no hay día que no estoy tranquilo. ¿Vamos a cenar? Es que es tonto, después no quiere salir de YouTube porque va a salir. Bueno, que me han distraído, que vamos a cenar dentro de poco y eso. Que voy a seguir estudiando hasta las 11 y os contaré mañana si sobrevivo o no sobrevivo, porque mañana me voy a tener que contar muy temprano. Le diré al día de la noche que me despierte a las 6 y media por ahí porque tengo el examen temprano, a las 9. A las 9 tengo el examen. Y voy por la página 8 de 24. Me quiero matar ahora mismo, de verdad, lo juro, ¿eh? Bueno, tanto no. No hagáis eso, por favor. Y bueno, ya mañana os contaré cómo me va el examen. Estoy nerviosa, la verdad. Estoy un poco nerviosa, pero estoy tranquila porque estoy haciendo todo lo posible. ¿Que el temario sea una burrada? No depende de mí. ¿Que yo esté haciendo todo lo posible? Pues mira, lo estoy intentando. Así que lo que voy a hacer después de cenar va a ser leírmelo todo por encima porque no me da tiempo de memorizar 24 páginas, que es mucho. Es mucho temario, es muy condensado, es muy importante todo, pero algo voy a tener que quitar. Bueno, chicos, yo estoy muy contenta con el 7 que saca en Biología, de verdad. Me acabas de quitar un peso de encima. No os lo podéis ni imaginar el peso que me he quitado de encima, en serio. No os lo podéis ni imaginar. Estoy con lengua porque mañana tengo el examen de recuperación y ese es facilito. Es facilito, o sea, que yo creo que voy a sacar buena nota. Pero aún así tengo que repasar. ¡Ay! Tengo una pereza. Antes estuve media horita en la cama, viendo vídeos de Youtube, Instagram para despejarme porque el examen de Biología me ha absorbido todas las fuerzas. Aunque me haya tomado un café, me ha absorbido todas las fuerzas. Y me ha entrado hipo. Chicos, es el cumpleaños de Ginés. Aquí celebramos los cumpleaños en plan con una palmera, una tarta y cosas de esas. Yo tengo aquí ya mi cafelito que está asqueroso, pero bueno, es lo que toca. Ya en cantina me voy a pedir un chocolate caliente. Pues no salgas en el vídeo. ¡Te destrozan mis vídeos! ¡No! Chicos, estoy en la cafetería que me ha apetecido un chocolate caliente. Ya se nota que estamos en la Navidad. Bueno, todavía no estamos en la Navidad. Va a llegar. Tenía chocolate en el diente. Es que he comido tarta porque es el cumpleaños de mi compañero mío. Ya lo habéis visto, ese sonido es la felicidad.